amigos miren faltan 9 horas para que se termine el evento así que vamos a jugar y aquí estamos ahora veamos que tenemos acá como ven que a 9 horas ahora veamos que pasó ahora estamos en este nivel que no me pude pasar el nivel anterior dije en el nivel anterior dije en la vez anterior en el video pasado si no lo logro puedes por lo menos ha disfrutado el evento bien no sé qué es todo eso por un momento bien no sé qué acabo de hacer por un momento que no lo imagino está bien no sé qué acabo de hacer por un momento Oh oh, me quedan tres movimientos. Oh oh. Primeros minutos y ya fracaso. Lo logré. ¿Vieron? Por eso nunca se arruinan. Estrellas de azúcar al final no son estrellas de diamante como dije. Alcance a llena. Y no dulce de sonido. Jugamos a un nivel más y se termina. Primeros. Soy malísimo en estos niveles de recoger ingredientes. Pero ahora veamos qué pasa. Vean mi último movimiento. Y bueno, así termina. Y bueno, así despedimos a nuestro gris azul favorito de los videos nuevos de este dulce reino. Vieron ahí ya en nueve horas. Y bueno, eso sería todo. Hasta... La próxima. La próxima. Gracias.